Se dirigirá al país, Su Excelencia, el Presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la Cadena Nacional de Radio y Televisión. A continuación se dirigirá al país, Su Excelencia, el Presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la Cadena Nacional de Radio y Televisión. A continuación se dirigirá al país, Su Excelencia, el Presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la Cadena Nacional de Radio y Televisión. A continuación se dirigirá al país, Su Excelencia, el Presidente de la República, Nayib Bukele. Afectaciones en las viviendas, los daños en las infraestructuras de sus viviendas por el paso de la tormenta tropical Amanda. Bienvenidas, queridas comunidades, ya que en esta ocasión el señor Presidente de la República, Nayib Bukele, está presenciando en este momento todo lo que ha ocurrido en distintas comunidades, pero en esta ocasión esta no es la excepción. Señor Presidente, con permiso, señor Presidente, lo voy a hablar. De parte que se hizo la devaluación de daños y el análisis de necesidades en Comunidad Cocoa 1, Urbanización Agua Caliente y Colonia Agua Caliente. Y por supuesto del Gabinete de Gobierno rinden informe al señor Presidente, lo ha hecho el señor ministro de la defensa. En este momento nosotros nos encontramos activado todo el Sistema Nacional de Protección Civil, darle parte también de que las tres comunidades están siendo atendidas en este momento, son 270 de las familias que se han visto afectadas, 57 casas perdidas y 97 casas han sido afectadas. Señor ministro de Gobernación, don Mario Durán, y a continuación, vamos a escuchar en este momento las palabras del señor Presidente de la República, Nayib Bukele. Muchas gracias a todos. Hoy estamos cumpliendo un año de gobierno y no pudimos celebrar. Todo nuestro equipo está esperando este día desde hace mucho tiempo y pensábamos cuál sería el mensaje a la nación en el primer año de gobierno. Todos los sueños que teníamos y todo lo que estábamos trabajando, ustedes lo oyeron. Creo que todo el pueblo es testigo de todo lo que se hizo en el año, tratando de llegar a un año con éxitos. Y luego vino la pandemia y nos golpeó. Y sigue golpeando. Y ahora viene esto. Y nos golpea. Y aproximadamente, ayer hablábamos de 500 viviendas perdidas. Hoy hablamos de más de mil viviendas perdidas. La promesa de dar 10 mil dólares por vivienda se mantiene. Eso quiere decir que, al ser mil viviendas, son 10 millones de dólares. Y si son 2 mil, pues serán 20 millones de dólares. Pero no vamos a fallar a nuestra promesa de darle a la gente su vivienda de regreso. Y darle a las comunidades sus calles de regreso, sus muros de contención, arreglar los ríos, las quebradas, todo lo que nos hizo en el país durante décadas. Un país que, tanto la pandemia como esta tormenta, nos ha demostrado la fragilidad que tiene. Que ya la sabíamos, pero ahora la vemos más. Ayer hablábamos de 11 vías. Hoy ya nos acercamos a las 20. Y es duro porque todo el gobierno está trabajando en esto, pero nos sobrepasan. Y lo que les he dicho a todos es, sigamos luchando. Si tenemos que trabajar el doble, trabajemos el doble. Si tenemos que trabajar el triple, trabajemos el triple. Si tenemos que poner más de nuestro esfuerzo, pongamos más de nuestro esfuerzo. Y si parece que no es suficiente, pues pongamos más todavía. Pero no podemos dejar a nuestro pueblo solo. Y nuestro pueblo tiene que sentir que su gobierno está ahí trabajando para ellos. Porque nosotros somos sus empleados. Y vamos a trabajar para ellos, todo lo que podamos. Y les vamos a dar respuestas. Y yo digo, bueno, ¿y cómo quieren que les diga? ¿Cómo quieren que les diga? Yo ayer escuchaba durante horas, aproximadamente 6 horas de injurias. Y nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Me criticaron a mí, criticaron a nuestro gabinete. Aquí están nuestros ministros. Aquí está nuestro ministro de la defensa. Que no viene vestido de Napoleón Bonaparte. Viene en lancha cargando a la gente. Cargando a un niño. En sus brazos. Viene nuestro ministro de gobernación, nuestro ministro de vivienda. Nuestro ministro de obras públicas. Han andado casa por casa, entregando comida, ayudando, metiéndose en las quebradas. Llegando a las casas de la gente. Y nadie puede decir que estamos mintiendo. Y luego de 6 horas de injurias, de mentiras, incluso un diputado dijo que yo estaba en Miami, que yo venía hoy a las 2 de la tarde. Hasta la hora del vuelo. Un vuelo que no existe. Y cuando salí yo a decir, miren, yo no estoy en Miami, yo estoy acá. El que iba a Miami era otro. Ah, el presidente dice discursos de odio. Pero ¿qué hipocresía es esa? ¿Cómo es posible que 6 horas de injuria y nadie las criticó? Y luego viene uno y dice la verdad y de repente uno es el que hay discursos de odio. No es odio, es la verdad. ¿Acaso no es la verdad la que nos va a hacer libres? ¿Acaso le hemos dicho alguna mentira? ¿Dijimos alguna mentira? Sin embargo, vemos a muchos medios de comunicación criticándonos a nosotros por decir la verdad. Y no dijeron absolutamente nada. Por 6 horas de mentiras y injurias, que hasta dijeron a qué hora venía el vuelo, en qué aeropuerto iba a estar. ¿Cuál vuelo? Yo he estado en este país desde que vinimos. De hecho, tuve una reunión con el embajador de Estados Unidos en Estados Unidos. Y vinimos el 8 de marzo. Desde el 8 de marzo a la fecha no he salido, pero ni a Guatemala. Y sin embargo, bueno, he estado en conferencias de prensa, en eventos, firmado, he estado en reuniones en Capres. Ustedes mismos las han visto. Hemos estado más presentes que cualquier otro presidente. Y sin embargo, eso nos acusa de que no estamos acá, de que decimos discursos de odio, de que mentimos. Pero el pueblo sabe lo mejor. Y luego se extrañan por qué en las encuestas el 90 y pico por ciento del pueblo está con nosotros. Y dicen, no puede ser. ¿Por qué? Porque en la burbuja donde viven las élites de nuestro país, en esa burbuja, se siente una cosa. Pero acá se siente otra totalmente distinta. Y la gente de acá, de las tres comunidades que se han reunido acá en este puente, saben la realidad. Han visto a nuestros ministros, han visto la ayuda que viene en estos camiones. Han visto la respuesta rápida de este gobierno. Y no sólo acá, en el puente de Agua Caliente. Ayer, en la Comunidad de Israel, en todo el país. Es más, desde que empezó esta pandemia. El Salvador ha sido uno de los países que mejor han manejado la pandemia. Tomamos medidas al principio que fueron criticadas, pero que han salvado miles de vidas de salvadoreños. Miles de salvadoreños no han muerto. Veamos nuestros vecinos, veamos Latinoamérica, veamos el primer mundo. ¿Cuántas vidas se han perdido ya? ¿Cuántos contagiados hay? ¿Cuántas vidas se han perdido en países de Latinoamérica, en países del primer mundo, en ciudades del primer mundo? ¿Cuántas hemos perdido acá? Muchas, sí. Pero mucho menos de lo que hubiera sido si no se hubieran tomado las medidas a tiempo. Cuando declaramos alerta por las lluvias, nos llamaron alarmistas, dijeron que era una cortina de humo. Decretamos emergencia y la declaran inconstitucional y decretamos emergencia. No la declaran inconstitucional todavía. Pero la emergencia aquí está. Y la gente dice, presidente, tiene razón, estamos en emergencia porque ellos la están viviendo. Los que han perdido las casas saben que estamos en emergencia. Los que se le han caído sus muros saben que estamos en emergencia. Los que han tenido que evacuar saben que estamos en emergencia. Los que han tenido que ir albergue saben que estamos en emergencia. Los que no tienen que comer saben que estamos en emergencia. Los que están enfermos saben que estamos en emergencia Los que están en los hospitales casi colapsados saben que estamos en emergencia Nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros trabajadores de la salud, los sindicatos Saben que estamos en emergencia Los mismos alcaldes saben que estamos en emergencia Escuchaba hoy en la tarde al alcalde de San Salvador Con quien ustedes saben que hemos tenido diferencias Y la sigo teniendo con el alcalde de San Salvador Pero hoy decía la verdad Y daba palabras duras hoy Similares a las que yo di ayer Y yo lo veía y decía Estoy indignado, claro que estoy indignado Si le han cortado los recursos en la asamblea Igual que no lo cortaron a nosotros Hoy le mandé un mensaje al alcalde de San Salvador Y le dije si necesitas recursos nosotros te los vamos a dar Ya habrá tiempo para la política, para la campaña Ahí nos vamos a dar duro, ahí vamos a discutir Ahí vamos, bueno, como sea Pero ahorita no es el tiempo de campaña Ahorita es el tiempo de trabajar unidos Y si el alcalde de San Salvador o cualquier alcalde del FMLN O los del PDC, o los del PCN, o los de Gana O los de cualquier partido político Quieren trabajar con nosotros, nosotros vamos a apoyarlos Y él decía una cosa en un video que creo que ustedes lo han transmitido Y él decía Las mafias de los grupúculos de poder Que están en la asamblea legislativa Que controlan la asamblea legislativa Un grupo pequeño de empresarios No son todos los empresarios de nuestro país Hay muchos empresarios buenos Muchísimos Yo conozco varios que han donado de verdad No los que están pidiendo donaciones, por Dios ¿Qué hace el ANEP? Se enojan que lo diga ¿Pero qué quieren que no lo diga? Entonces, ¿quién lo dice? El pueblo no tiene voz Debería tenerla Pero ustedes no le dan voz al pueblo Discúlpenme que se lo diga Pero es la realidad Ahí los tienen, pregúntenles Ahí tienen sus cámaras, tienen sus micrófonos Vayan a preguntarle al pueblo qué opina Pero si no le preguntan al pueblo Entonces lo voy a decir yo Y si no lo van a transmitir Entonces lo hacemos cadena nacional Para que lo tengan que transmitir por fuerza Porque el pueblo necesita tener voz Entonces A algunos no les va a gustar Pero les parece lógico Que el ANEP pida donaciones No son los empresarios del país No son los grandes Ellos tienen que dar las donaciones No pedir donaciones al pueblo Están pidiendo donaciones El ANEP, por Dios En otros países los millonarios Ponen dinero para las catástrofes No piden dinero al pueblo Para luego poner una calcamonía en la bolsa Y decir, ANEP somos todos No, ANEP no somos todos Pues como decía el alcalde de San Salvador Esos grupúsculos de poder Que están controlando la asamblea legislativa Están bloqueando la ayuda al pueblo Ayer Gracias a presiones Se aprobaron unos fondos Mal distribuidos Pero por lo menos se aprobaron unos fondos Mejor que nada Después de que se dijo acá Y se les presionó Por lo menos de algo sirvió Algún miado les dio Tal vez que no les íbamos a pagar los salarios Así se mueven Por dinero Pero claro Nosotros a diferencia ¿Por qué creen que discutimos tanto con la asamblea? Porque nos gusta discutir Porque nos encanta que nos bloqueen los fondos No Porque antes ¿Cómo se hacía? ¿O acaso no saben todos de los maletines negros? Es un invento mío Todo se movía a través de maletines negros ¿Qué hicimos nosotros? Nomás maletines negros Entonces ¿Qué pasa? Pasamos seis días discutiendo una emergencia Para que al sexto día Dijeran No hay emergencia Y decretaron una ley de emergencia Que era una ley de reapertura económica de golpe Y ahora nos viene esta otra emergencia La decretamos ¿Y qué dicen? Es nula La declaratoria de emergencia Pues bueno Nosotros estamos acá Para decirle A las tres comunidades Que están reunidas acá Y a todas las comunidades del país Que no están solos Este gobierno no los va a dejar solos Y si hay que reconstruir Y si hay que reconstruir Cien mil viviendas Pues vamos a reconstruir Cien mil viviendas Y si hay que repartir Más de los 3.4 millones De paquetes alimenticios Que estamos repartiendo cada mes Pues vamos a repartir más Si es necesario Solo hoy Aquí están los camiones Llenos de alimentos Para darle a toda la gente Para que por lo menos No se preocupen Porque sus hijos Tengan comida En la mesa Para que por lo menos Ese no sea un problema Por eso tenemos Mil albergues listos De los cuales Hay ocupados Tenemos una página web Donde información Al momento Con los albergues Habilitados Pero tenemos mil Albergues listos En todo el país Ahora Nos desayunamos La noticia Que es probable Que nos golpee Otra Depresión tropical Me decía El ministro De medio ambiente Que se esperan Más lluvias Para el jueves Es decir Lo que supuestamente Iba a terminar mañana Es probable Que se reganúe el jueves ¿Y qué hacemos? Pues trabajar más Salir más Ayudar más Poner más esfuerzo Más empeño Nadie quería Que nuestro Primer año Fuera así Pero nosotros No controlamos El clima Nosotros no Hicimos el virus Que está atacando A todo el mundo No sé si ustedes Están viendo Lo que está pasando En Estados Unidos Lo que está pasando En el mundo Lo que está pasando En Europa Lo que está pasando En Brasil Lo que está pasando En México Lo que está pasando En Centroamérica Lo que está pasando En Perú En Chile En Bolivia En Ecuador En casi todos Los países del mundo Y El Salvador No es la excepción Pero la diferencia Es de que Vamos a hacer Lo que sea necesario Para que el costo Sea el mínimo El costo humano Sea el mínimo Porque lo principal Para nuestro gobierno Son las vidas humanas Ayer Cerrábamos El primer año De gobierno Como el año Más seguro En toda la historia De El Salvador Y con el mes Más seguro En toda la historia De El Salvador Antes Y ahí están Las estadísticas Que ustedes Las pueden revisar Habían meses De mil homicidios De casi mil homicidios Los meses normales Eran de trescientos Y pico de homicidios Mensuales Nunca en los últimos Veinte años Tuvimos un mes Veinte años Perdón En los últimos Treinta Cuarenta años Encontramos la guerra Tuvimos un mes Con menos de Doscientos homicidios Ayer Ayer cerramos Cuarentena La realidad La realidad es que Nuestro ministro De seguridad Nuestro ministro De defensa Y toda la Toda la tropa Y todos los Agentes de la policía Están trabajando Sin licencia Muchos no han visto Sus familias En meses Tenemos soldados Estacionados En la frontera En tiendas De campaña Tienen más De un mes Y medio De estar en tiendas De campaña Solos Imagínense Cómo están ahorita Con las lluvias Sin poder ver A su familia Sin saber Cómo está su familia Pero ahí están Defendiendo Nuestra frontera Para que no entre El virus Por puntos ciegos Para defender A toda la gente De acá Toda la gente De las comunidades De aquí Y toda la gente De las comunidades De El Salvador Y lo hacen Con orgullo Y con ganas Con dedicación Con esmero Porque los buenos Somos la mayoría Y por eso Es que aunque Se enojan las cúpulas Aunque les molestan Las cúpulas Aunque les molestan Las élites Nos tiran Toda la maquinaria Toda Solo vean Las portadas De los periódicos De hoy Por Dios Nos tiran Toda la maquinaria Y mandan A sus analistas A decir En televisión Pero la gente Les ve las caras Y dicen Ya lo he visto Yo a este Lo conozco Esta fue la que Nos robó Y ahora Le vamos a creer Los que se llenaron Las bolsas De dinero Del pueblo Ahora vienen Y nos critican A nosotros Por trabajar Para el pueblo Nosotros vamos a seguir Trabajando por el pueblo Nosotros vamos a seguir Denunciando Lo que están haciendo Nosotros vamos a seguir Denunciando Lo que hicieron Y nosotros vamos a seguir Exigiendo que trabajen Para el pueblo Mientras todavía Están en la asamblea Legislativa Porque el dinero No es de ellos El dinero es del pueblo Y el dinero Tiene que llegar Al pueblo Esos recursos Tienen que llegar Al pueblo salvadoreño En forma de obras En forma de viviendas En forma de alimentos En forma de medicamentos En forma de trabajo En forma de lo que sea Pero nosotros Necesitamos ayudar Al pueblo salvadoreño Aquí Como podemos ver Se necesitan Cientos de miles Solo en esta comunidad Me decían Se necesitan 900 mil dólares Para recuperar Las viviendas dañadas Ya no se diga Para las horas de mitigación Y en las otras comunidades Solo imagínense Cuántas comunidades Están dañadas Y lo peor Es que esta lluvia constante Ya la tierra Está sobrecargada De agua Y entonces Aunque la lluvia Suave Parecería inofensiva Ya la tierra Está sobrecargada Y más agua Lo que va a hacer Es deslizamientos Y esos deslizamientos Se pasan llevando casas Se desbordan ríos Que pasan llevándose casas No todo el mundo Tiene la facilidad De vivir en un terreno Seguro Y en una casa tranquila Mucha de nuestra gente Vive en la orilla Del peligro Yo lo dije ayer Y lo repito hoy Nuestra fe No se pone a prueba En los momentos fáciles En los momentos fáciles Todo el mundo está bien En los momentos fáciles Todo el mundo está bien Cuando nuestra fe Se pone a prueba En los momentos difíciles Y yo estoy seguro Que Dios Nos va a ayudar A salir adelante Y las élites Dicen Ah ese presidente Mucho menciona a Dios Mucho mete a Dios En la política Yo no meto a Dios En la política Dios está en todos lados Y Dios nos va a ayudar Y Dios nos va a sacar Y Dios nos va a sacar De esta Estoy seguro 100% Y nosotros Vamos a ser instrumentos De Dios Para ayudarle al pueblo Salvadoreño Y lo vamos a hacer Con gusto Y no importa Que nos desvelemos Y no importa Que estemos aquí Haciendo una conferencia De presa A las 10 de la noche No importa No importa Que no podamos celebrar El año No importa No es hora de celebrar Es hora de trabajar Ya vendrán mejores tiempos Y habrá tiempo De celebrar Con el mismo pueblo salvadoreño Ya vendrán tiempos buenos Pero hoy es hora De trabajar De salvar vidas De ayudarle a la gente Que la gente sienta Que tiene un gobierno Que trabaja con ellos De la mano Y que está con ellos Para protegerlos Y para ayudarlos Y para ayudarle a sus familias Que sepan Que no están solos Quiero agradecer también A toda nuestra gente De protección civil A toda nuestra fuerza armada A nuestra policía A la gente de obras públicas A la gente de los ministerios Que han estado trabajando En el ministerio de gobernación Los bomberos Toda la gente Que ha estado trabajando Y que arriesga su vida Para ayudar al pueblo salvadoreño También le quiero agradecer A los buenos alcaldes Que están trabajando Para ayudar al pueblo salvadoreño Y les quiero pedir Que nos unamos todos A trabajar por el pueblo salvadoreño Que dejemos las diferencias políticas A un lado Y que nos unamos Para trabajar por el pueblo salvadoreño Vamos a poder hacer más Y lo hacemos juntos Y se lo dije personalmente A varios alcaldes Y lo digo ahora públicamente Estamos listos Para apoyarlos a ellos En lo que necesiten Y si no hay recursos Pues los vamos a buscar Y ya hemos tenido Gracias a Dios Llamadas de varios países amigos Me hablaba Embajador de Estados Unidos Y me dice El ejército de Estados Unidos Está listo Para enviar Equipo militar El equipamiento militar Que ellos tienen Para desastre Para ayudar al pueblo salvadoreño Pues nosotros Estamos listos Para cabildear Y hacer lobby Con todos los países amigos Con todos los países De la Unión Europea Nos ofrecimos Su solidaridad Incluso países vecinos Países pobres Como el nuestro Nos han ofrecido Su solidaridad Y estamos para aceptarla Y para trabajar con ellos Los recursos Los vamos a encontrar Dios proveerá Estoy seguro de eso Así que lo que le quiero decir Bueno ahorita Vamos a hacer una entrega De paquetes alimenticios Pero lo quiero decir Y luego vamos a ir a A visitar Una casa De una señora Que piensa Que lo perdió todo Pero no lo ha perdido todo Porque todo lo que perdió Se lo vamos a devolver Y les quiero agradecer A todos Y les quiero pedir A todos Al pueblo salveño Al que pueda ayudar Ayude Si usted tiene Y le sobra Ayude a su vecino Si su vecino está bien Pues ayuda El de su comunidad Si su comunidad está bien Pues ayuda El de la comunidad vecina Si no quiere ayudar A través del gobierno No quiere ayudar A través de las alcaldías Pues ayude solo Usted mismo Si todos nos unimos Los salvadoreños Buenos que somos El noventa y pico por ciento Estoy seguro Que vamos a salir adelante Que Dios me los bendiga A todos Y que Dios bendiga A nuestro país El salvador Muchas gracias Gracias Ha sido el mensaje Del presidente De la república Nayib Bukele Y tal como él manifestó Se va a proceder A la entrega De bolsas solidarias A miembros De esta comunidad De verdad Que gesto más noble El que tienen Las comunidades Afectadas En hacer acto De presencia Como la comunidad Agua Caliente La urbanización Agua Caliente De la comunidad La comunidad Cacao Que precisamente Han sido Las comunidades Más afectadas De manos Del ciudadano Presidente Reciben Esta bolsa Solidaria Justamente Justamente Algo similar Entrega también De esta bolsa Solidaria Allá en la comunidad Nuevo Israel Donde en un acto Como este El presidente Dio sus palabras Y luego pues Entregó las bolsas Solidarias A las familias Afectadas Este es el desfile De las comunidades Afectadas El desfile Que Con gran beneplácito Vienen a recibir Esa bolsa Solidaria Que indudablemente Viene A paliar Esta emergencia Donde han sido Afectadas Por el paso De la tormenta Tropical Amanda Y tal como Manifestó El señor presidente Como que Estas lluvias Van a continuar Hay que Tomar las medidas Preventivas Hay que Pedirle a Dios Y luego pues Hacer acopio De estas Bolsas solidarias Que Son entregadas Este día Para ustedes Mis queridas familias De la comunidad Agua Caliente Organización Agua Caliente Y la comunidad Cacao 1 Y me decían Que justamente Ha sido una de las Más afectadas En esta oportunidad No importa la inclemencia Del tiempo Estamos Atravesando Este momento Tan difícil De lluvias De un temporal Que se ha alargado Pero que Se está haciendo Esta entrega A estas horas De la noche Con el sacrificio De estas familias También Y el equipo De gobierno Que también Ha colaborado Muchísimo Para la realización De este acto Aquí en estas Comunidades De esta Y De esta Comunidades A pesar de las condiciones climáticas, siguen las personas acercándose para recibir esta bolsa solidaria y es precisamente de manos del presidente de la república. Vemos esos rostros de agradecimiento por parte de las comunidades y precisamente el presidente quiere inspeccionar posteriormente una vivienda que justamente fue una de las más afectadas. Ya les voy a decir quién habita esa vivienda en breve mientras el señor presidente sigue repartiendo esas bolsas solidarias. Bien, ahora les voy a decir de qué se trata. El señor presidente de la república desea ir a inspeccionar una vivienda, una de las que fue más afectada. Esta vivienda pues está... Transmitió el gobierno de El Salvador. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Transmitió el gobierno de El Salvador. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. ¡Suscríbete al canal!